¿Un polo? Aunque sea de los baratos, pero un polo. Fepi, los tipos duros del desierto no piden polos. Y aunque llevemos mil horas sin ver un alma, lo normal es que aparezca un taxi. ¡Un taxi! ¡Alto! Capá dice, no montéis con extraños. Ya, pero ha dicho que no montemos con extraños cuando estemos perdidos en una carretera infernal, sedientos y con una pupa en el pie derecho. ¿Una pupa? ¡Tío, a ver, lo ha dicho! ¡Buenas, jefe! ¡Oh, la calle Pantugna 67! Además de hortera, está sordo como una tapia. No problem, tío. ¡Calle Pantugna 67! ¡El fascista se ha mosqueado por dinar de la... ¡Trancete pillos el camino! ¡Y nuestra casa es... ¡Por allí! ¡Mamá! 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 La putrefacción es lo que tiene. ¿Me permites eso y que te capeo el zombi taxista que atrapa a los niños que suspenden? ¡Pues, mucho gusto! ¡Casi mejor que no nos eche una mano! ¡Y aquí mis ayudantes, los Bugs Quick Bones! ¡Mamá! ¡Te han capeado! ¡Ya ves que con eso! ¡Guay! ¡Hijo, es un día que damos para ir a mover el esqueleto! ¡Y este es mi perro guay guay! ¡Los dos le habéis caído de miedo! ¡Hemos llegado! ¡Cateados! ¡La ciudad sin piel! ¿Y tú qué sacas trayéndonos aquí? De cupones para un pie o una oreja, ni cosillas que un zombi necesita. Ya sé cómo se siente un cromo cuando lo cambian. ¿Y aquí qué le hacen a los niños? Torturas básicas, ver los regalos que sus padres no les darán por gatear. ¡Salvaros de reglamento, no! Luego les prohibimos jugar por toda la eternidad. ¡Probad mi invento! ¡Las pirachichas! ¿Las pirachichas? Pero tiene licencia ecológica, está homologado. ¡El certificado! Si no aprobado, seréis bien estufados. Y ahora sabéis lo que les pasa a los niños, ¿qué? ¡Vendan el examen de mañana! ¡Y no respiras la chicha más a mi madre! ¡Peladía! ¡El zombi no me fastidia el verano! El examen es mañana, habrá que estudiar esta noche. ¡De soledad! ¡Pues solo hay una salida! ¡Chuletas! ¡Hey, el capitán Jimmy y yo no queremos hacer chuletas! ¿Por qué guandita? Quiero decir, Wanda, ¿por qué pasas de las chuletas? Paso de hacer trampas, sería como... ¡Alta traición! No es traición, el profe es el enemigo. Yo ataco de frente. ¿Y por qué no atacar a la remanguillé? A la coronel Wanda le gusta probar su valor. Pues pruébalo cazando búfalos o saltando a la comba con una pitón como siempre. No es lo mismo. No me gusta hacer trampas si no es estrictamente necesario. ¡Ups! Disculpa, capitán. Mira que si cateas, el zombi vendrá y te aspirará toda la sangre de tu pobre... No es que mi hermano haya rugido de amor por Wanda, fue un gas. Si se enteran de que te mola esta niña, menudo bochorno. Bueno, pues ya me doy el piro. Bueno, hola, chuletas, a ver, plana. Copiará el examen de la ordenata del profe. Ya, pero los que no somos invisibles como tú, no podemos dejar que nos vean, ¿captas? Entonces hacedlo cuando nos vea, pero qué gorditos. Lo peor es que tiene razón. ¿Quién se apunta a la misión, chuletas? Vale, chicos, pero sea cual sea el chuletasista en que elijáis, todos tenemos que luchar. ¡Contra el zombi taxista! ¡Ah, sí! ¿Estás ocupado? Estoy con la vacuna contra la gripe, ¿por? ¡Vaya, tu papá es todo un cerebro! ¿Tienes un minuto para hacernos una chuleta y sacar un 10 en el examen? Pero no puedo dejar mi investigación. ¡Seguro, papi! ¡No me rompas! ¡No, no me rompas la cabeza! Para hacer una cola asada, hace falta tener una cola y asarla. ¡Qué curioso! Es hora de regar mis setas caníbales, te dejo, ¿eh? ¿Guardar las preguntas de examen? ¡Claro! Boletitos, va a regaros vuestro papi. ¡El ordenador! ¡Cierto, parado! Maquillaje de mamá. Tiene trampa. ¡Jope, con las misiones de riesgo, tío! ¡Ahora me hago una chuleta! ¡Vaya, ¿qué es eso? ¡Pero me topa, végame la chuleta! ¿Te ayudo yo? No, que es todo un tema muy personal. ¿Cuál es la mejor chuleta para un niño invisible? ¡La chuleta invisible! Escribo la lección con mi bol invisible en mi mano invisible. Pero también me voy a escribir en mi patita invisible y en mi codo invisible. ¿Y si lo estrellamos contra la pared? ¡Pesa nada! ¡Nos quedaríamos sin chuletas! ¡Oye, no juegues con la niña! ¡Tres! ¡Y las chuletas! ¡Yo sé de alguien que está intentando conseguirlas por todos los medios! ¡Baja un poco más, tío, que no llego! ¡Entro! ¡Ya está! ¡Tenemos las preguntas del examen! ¡Imprimir! ¡Corre que te pesa el cabezón! ¡Qué momento! ¡Solo falta que venga mi nervo! ¡Oré tus caníbales! ¡A papi no se le muerde el traje! Noto algo extraño. ¿Juraría que había apagado la impresora? ¡Bien, lo tenemos! ¡No lo crea! ¡Hasta luego, carajo! ¡Eh, volvéis, ratas! ¡Que esa chuleta es nuestra! ¡Adiós! ¡Tío, no tenemos las respuestas! ¿Te acuerdas de alguna? ¡Hacieron tres de más de cien preguntas! ¡Y ese el último bus para volver a casa! ¡Pero que confiasteis el último verano! ¡Pero espero tendréis tanta suerte! ¡Quieta moment, please! ¡Aún no nos han cateado! ¡Pedártelo cierto! ¡Hasta mañana! ¡Ya les cae el muerto! ¡Bien, me voy, pero mañana iré a vuestra clase! ¡Oh, te he ido! ¡Ope, no importa, tengo más! ¿Qué hacemos? ¡Estoy temblando con lo sensibles que somos! ¿Cómo no nos sople un pajarito? ¡Ya está! ¡Vaya, Golzi, un pajarito, no un loro! ¡Un loro, el zombi no es el único que ha perdido la sesera! Tío, nos acoplamos un Wallman camuflado debajo de nuestra melena. Grabamos las lecciones en la cinta y luego en clase. ¡Chuletas musicales, mola! ¡Manos a la obra! ¡Arriba, que no llegáis al examen! ¡El examen! ¡Se inundó la casa! ¡No hemos que salvar el mundo! ¡Den Minervo no ha empezado el ataque, pero detectó presencia enemiga! ¡Es el zombi que te cateó! ¡Está ahí fuera para pillarnos! ¡Mira cómo tiemblan! ¡Podemos hacer el último pis! ¡Es tarde! ¡Va a comenzar el examen final! ¡Aquí lo tenéis! ¡Es tipo test, pero he añadido! ¡Una pregunta larga al final! ¡Pero qué difícil! ¡Qué es lo que hay que poner en nombre! ¡Imbécil! ¡Gracias! ¡Jodio, odio los test! ¡Es que el profe me tiene manía! En la carrera no nos preparan para esto, ni en la NASA te preparan para esto. ¿Se puede saber qué estás haciendo, Indy? ¿Yo? ¡Ah, claro! No puede verme porque soy un niño invisible. Pues, oiga, estoy a su lado haciendo el examen. ¿Un examen invisible con chuletas invisibles, quizá? ¡Como lo ha sabido! ¡Intuición! ¡Y ahora puedes escribir en la hoja de examen como los demás! ¡No cierra ni papas! ¡Está riendo de usted! ¿Quién dijo eso? Bueno, visibles o no, ha copiado. ¡Imbi suspendido! ¡Fuera de parte! ¡Inviro! ¡1-0! ¡Gol regalado! ¡Partido no ha acabado! Ya veis lo que le pasa a los copiones. ¿Quién ha sido? ¡Un otro folio! ¡Un otro folio! ¡Un otro folio! ¡Calla, cabrón! ¡Que nos van a pillar! ¡Mira, el pelota y la bicho usan nuestras chuletas! ¡Tip y zape! ¡Un punto menos por hablar en el examen! ¡Vaya, vaya! Parece que sabéis la respuesta. ¿No será que tenéis un libro escondido? ¡No! ¿O porque tenéis alguna chuleta por ahí? ¡Error! Si jugáramos al horcado ya se habría quedado sin cabeza. Muy bien, pero presiento que hay una chuleta muy cerca. ¡Ay! ¡Dime que esto no es una chuleta ni esto un moco! Yo es que era joven y no sabía lo que hacía. ¡Fuera de clase! ¡Suspendido! ¡Ven, cerdícola! Llevo diez años queriendo pillarte. Llévatelo, tío. Listo y ya verás cuando se tire un pedo. ¡Terminando! Te irás sin capturar a tu querida Wanda. Siendo mala, me lo paso, Pipa. ¡Allá va! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí? ¡Yo lo sé! ¡Oh, excelentísimo docente! Wanda ha puesto ahí el libro para copiar. ¡Ese no es mi libro! Oye, ¿cómo salga de esta? Te haré un consejo de guerra. Y si no es tuyo, ¿por qué lleva tu nombre? Pues, pues, no lo sé. ¡Suspendida! ¡Pues a mí no! ¡Piquín, ya te vas a quedar! ¡Yo! ¡Eh! ¿Qué has separado? ¿Se Wanda que es la única que ha estudiado? ¿Se va? ¡Nos vamos todos! La central de autobuses, ¡mándeme uno! Es que tengo que llevar a mucha gente. ¡Ni un examen limpio! ¡Todos suspendidos! Verá usted, no le voy a decir pero por qué. No es el momento. Pero ya que hemos sido sinceros, más o menos, podríamos repetir el examen. ¡Por fa! Está bien, nuevo examen, ¿eh? ¡Bien! 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 Estación, anulen el pedido. ¿Examen? No, no, no puede ser. ¡Nos dejamos a cambiar de examen! ¿Os sabéis las lecciones? ¿Habéis contestado a todo? A ver, la receta de la cola asada es ¿qué es esto? Pues, pues, ¿qué era la pregunta final del examen, no? ¡No! Porque la pregunta final todavía no la he hecho. ¡Esto lo escribí en mi ordenador! ¡Entrasteis en mi casa! ¡Suspendidos! ¡Ha sido un malentendido! ¡Maparista, profesor! No, fui yo. Fue una doble que actuó por mí. La típica mutación de Edilina cuando suelta una bola. ¡Me empezabais a gustar! ¡Soy un sentimental! ¡Añoraré vuestros huesos! ¡Suspendidos! ¡Ciudad sin piel! ¡Lleanzado! El problema es que no hemos dado mi chapa. ¿Cómo que no habéis pasado toda la noche haciendo chuletas? ¿Seguro que se os ha quedado algo? Se nos había quedado todo. Los buenos aprobamos y los malos suspenderon. Y por supuesto, nos fuimos de vacas. Pero no olvidamos la experiencia. ¡Hijos míos! ¡Si no subís al taxi, perderemos el avión! ¡Sí, un taxiamos! ¡Anda, pa' que luego te dejes sin chicha! ¡Hermano, a patita!